Una locura, ¿no? Ajá, es como, por ejemplo, no sé cómo hacen las tirolesas, todo eso, pero me imagino, como que trato de imaginarme cómo, ¿no? Entonces, como, me pongo a preguntar, híjole, ¿cómo haría yo eso? Entonces, sí es como una chamba gigantesca, colosal, y yo digo, rayos, es que, no me imagino a la gente que lo hace solo. Por ejemplo... Está cañón, ¿no? Sí. Y hay algunos solo devs que creo que son entrehéroes y, pues, que me dio mala decisión, ¿no? Porque te vuelves loco, ¿no? La neta. Sí, yo me imagino que sí. Por ejemplo, es el chico que hizo Minecraft allá hace como 10 años, 12. O sea, pues ahí se lo estuvo aventando una parte del solo, ¿no? Si mal no me acuerdo, pero se volvió un gigante en Minecraft. Sí, qué bruto, ¿no? Ah, bueno, este... Notch. Notch, o sea, se volvió un gigante en la industria y sigue siendo vigente todavía. Sí.